Arroz a la cubana con salchicha, con tomatito, con plátano, tomate, con tomatito, ¿cómo es el arroz a la cubana? Con tortilla, la cubana de Córdoba, la cubana de Córdoba. Y así es como Hugo se ha ganado en un momento el odio de todo un país. No tenéis ni idea de la vida, te lo juro. Buenas noches desde la Academia, aquí Martí. Supongo que comer arroz a la cubana con tortilla potencia el talento musical, porque lo de Hugo es muy fuerte. Esta semana va sobrado, tanto que en clase de Capde ya no sabían ni qué hacer, y estamos a martes. Vale, ¿ahora qué coño hacemos con los otros 55 minutos? Ah, que tenemos una hora. ¡Mama! Pues mira, la pongo. Y tú entras y te la cantas así, ya. Y no es el único que ha empezado la semana a tope. En su primera clase con Vicky, Nia ya la ha dejado con la boca abierta. Es la primera vez que lo haces, estás súper guay. Esto es un súper reto, ¿eh? Sí. Pero es otra oportunidad para ver a... Súper mega increíble, Nia, dándonos un momentazo de los que tú sabes. Allá voy. Y que lo vas a hacer. Ya primera media hora y ya veo el numerazo. O sea, hola, ¿qué tal? Súper guay. Esta mujer absorbe coreografías como una esponja, pero lo que no acaba de asimilar es que Jesús pueda abandonar la Academia esta semana. Mira cómo ha quedado esta. A mí. Tú te quedas con lo que tú quieres. No me voy a quedar con nada. No me voy a quedar con nada. Aunque Jesús está poniendo todo su empeño para quedarse, hoy ha bajado el tono de su canción para poder clavarla. Pero no tiene muy claro cómo se lo va a tomar su ídolo. Ya está. Y fui mucho más cómodo. Pues ya está. Y ahí no me voy a reventar la garganta. Claro, porque entre ayer y hoy, que la he cantado ahí unas pocas veces, ya me estaba empezando a picar. Pues listo. Cuando las andoras dan los cuchos, vas a decir, ah, tonto, la va a un tono. Eso sí, Gerard no se lo va a poner fácil. No solo va a cantar, sino que quiere marcarse un solo de guitarra espectacular. Me ha marcado un solaco en la peseta. ¿Sí? Ya lo ha hecho. ¿Qué lo tienes? El solo más o menos. Pero nada que lo voy a meter más virtuosismo. Pero no te pases, ¿sí? No me gusta. A veces caen mal. Los solos de... Bien dicho Mayalen, que como no se relaje, esto va a parecer una partida de Guitar Hero. El que cada vez está más relajado es Flavio. Está irreconocible. Hoy Iván le ha animado a explorar su feminidad. Tengo la cabeza como que... Tengo que cantarla como si lo dijese una mujer, pero no. No es tan difícil. Más que difícil, es divertido. Hasta ahora te hemos visto, por ejemplo, bailando de una determinada manera. Igual podemos encontrar algo único en ti, potenciando ese lado más femenino, más tal en la forma de moverte. Y luego cómo se aplica eso a la coreografía. Y no dejas de ser Flavio. O sea, es como siendo un hombre puedes integrar toda tu parte femenina sin dejar de ser masculino. Y nada, que se ha lanzado. Se ha puesto una falda, una camisa con purpurina y lo ha dado todo posando. De todo esto, pilla lo que más te represente sintiéndote así. Y vamos a empezar a trabajar con la expresividad. ¿Vale? El búfalo, la mariposa, el leopardo, la leoparda, tu lado femenino, uñas largas. Cómo es sentir que eres todo eso. ¿Vale? Súper empoderado. Empieza con una pose clara. Guay. Me encanta, Flavio. Esta me encanta. Piensa en toda... En sacar más feminidad. En sacar... ¿Cómo sería? Juega con la falda, el vuelo. ¿Cómo sería? Ese mirar, sentir... Sentir el pelo largo. Eso es súper guay, Flavio. Pose. Y prepárame una última que sea de puta madre. Prepara la última. Venimos y... Yes. Oye, Iván, Flavio está más libre que nunca, ¿no? Hola, Martí. Pues sí, Flavio cada vez se suelta más. Yo creo que después del Never Gonna Give You Up, ha habido como un cambio. Y como hemos visto hoy en clase, pues la verdad es que yo lo he visto mucho más suelto, más juguetón. Creo que le pone más ganas, está más desinhibido. Entiende un poco más de qué va esto. De que el hermetismo no lleva en ninguna parte y que el hecho de jugar y explorar cosas es positivo para él, ¿no? Así que hoy hemos intentado explorar un poco más ese lado femenino, ese lado desinhibido, ese lado dejar la vergüenza fuera y tirarnos de la moto. Y qué importante es hacer este canto a la feminidad en la Semana de la Mujer. Esta tarde, Beatriz Luengo ha visitado la academia para hablar de un tema muy importante, la ausencia de mujeres en la industria musical. Llegas a los estudios y no hay nunca productoras, mezcladoras, mujeres en los procesos de masterización. Casi nunca hay mujeres en las sesiones de composición. Ahora está cambiando un poquito, pero verdaderamente han sido unos años donde nunca había mujeres en las sesiones. Yo me acabo de dar cuenta de que los que estamos trabajando en nuestro single tenemos productores o ayudantes y todos son hombres. ¿Es verdad? Entonces mi visita mereció la pena. Solamente porque yo también llegué un día que dije, ostras, es verdad. Qué interesante. Por cierto, Beatriz, ¿por qué crees que es necesario que haya visitas como estas en un programa como Operación Triunfo? Bueno, porque Operación Triunfo es una plataforma maravillosa para debate, porque hay muchos ojos puestos encima y porque me parece que es muy importante que el tema de la mujer se hable, se discuta, se ponga sobre la mesa. Entonces me parece muy valiente el programa también por querer ocupar espacios en cosas que saben que por momentos a lo mejor les van a hacer abrir melones incómodos, pero que son necesarios para que crezcamos todos como sociedad también. Tú lo has dicho, son espacios muy, muy necesarios. Casi tan necesarios como que Mayalen se coma unas nueces para solucionar sus problemas de memoria, porque esta semana digamos que no tiene clara ni la letra ni la melodía. ¿Tú te puedes creer que esto que estoy haciendo quizá dentro de media hora no me acuerde de nada, ni de la melodía ni de la letra? No me puedo creer. Ayer esto ya lo cantaba así y a la noche no me acordaba. Ya. ¿Cómo es tu cantina? No sé. Mañana se me va a olvidar con los nervios, te lo digo. ¿Qué va? Mira, me he concienciado de que si se me olvida mañana tampoco pasa nada en el pase de micro. ¿Sabes lo que te digo? Porque es que yo soy un desastre. Bueno, no. Es que no se repite nada. Ya. Bueno, May, a lo mejor recordarías la letra si te olvidaras de otros datos inútiles, como la capacidad de aprendizaje de las tortugas. Las tortugas sí tienen... Una tortuga no puede aprender el condicionamiento, yo creo. No sé si hay alguna psicóloga para que no se... Yo estoy 99% segura de que una tortuga no puede aprender el condicionamiento. ¿Tú conoces a todas las tortugas? Mi tortuga iba al psicólogo. Iba al psicólogo. Ahora, si le servía de algo... Es que, ¿por qué? ¿Por qué tienes que saberlo tú mejor que yo? Era mi tortuga. Porque te digo que una tortuga no puede aprender el condicionamiento. Bueno, pero ella iba a clase. Estoy segura de que tampoco. Ella iba a clase y aprendía lento, pero aprendía. Ya le decía yo, blastoide, ya daño. Ahora, imagínate que sí. Imagínate que cuando lo demuestren... Es que yo lo he estudiado, lo que pasa es que nunca confío en lo que yo me acuerdo, pero yo pienso que una tortuga no puede hacer el operamiento. En fin, si descubres un remedio infalibre para la memoria, compártelo con Capde. A ver si así no se lleva el micro puesto a casa. E, Capde, ¿qué pasó ayer? Nada, no pasó nada. Simplemente que, como siempre se me olvidan cosas, he decidido llevármelo cada día a casa. O sea, que no sufran, porque yo ya vengo en micrófono de casa. Es la mejor manera de llegar puntual a todas las clases. Dí que sí, Capde. Ante todo, puntualidad. Y por eso estoy aquí, puntual, para traeros la información que os había prometido esta tarde. Los tres concursantes que reciben más visitas en el asistente de voz de Google son... Eva, Flavio y Hugo. Sacad vuestras conclusiones. Yo me voy a la cama que mañana toca la clase de composición con Guillem Milky Way y Amaya vuelve a la academia. ¡Qué ganas de volver a verla! ¡Ale! ¡Buenas noches! Para estar al día y oír el contenido en exclusiva, podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo Ok, Google, quiero hablar con la academia de OT. ¡Gracias! ¡Gracias!